Hola mis amigas guapetonas de aquí de YouTube, ¿cómo están? Pues ¿qué creen? Estoy regresando con una receta más, así como les prometí que iba a estar más presente, pues aquí estoy. Y en esta ocasión quiero presentarte una de mis recetas favoritas de esta temporada de cuaresma que es nada más ni nada menos que la capilotada. ¿A cuántas de ustedes les encanta la capilotada? Yo soy de las primeras y ¿cómo puedo hacer para hacer una versión más saludable? Así es que en este video te voy a enseñar cómo tú también puedes prepararla desde casa con un toque más saludable y ¿por qué no? Disfrutar de un postre tan delicioso de esta temporada de cuaresma. Bueno, para empezar vamos a batir aquí en la licuadora, es una taza y media de leche de almendra. Vamos primero a poner todo lo que es líquido. También le voy a poner dos huevos, dos huevitos. ¡Ups! Anda saltando el huevito. Huevo número uno. Huevo número dos. Y le vamos a poner aproximadamente una media cucharadita de vainilla. Aquí está la media cucharadita de vainilla. Ahí está. También le vamos a poner media cucharadita de yogur griego para hacer una cremita así como que cremosa, una cremita cremosa. Se la voy a poner así con esta cuchara aproximadamente. Ahí está, un poquito más del yogur griego. Ok. También le vamos a espolvorear, perdón, le vamos a poner una cucharada de coco, perdón, de azúcar de coco o puede ser azúcar morena. Pero en este caso, como en casos de coco se utiliza esta, pues vamos a ponerle, ahí está, una cucharada. También le vamos a ponerle equivalente a una cucharada de miel. Puede ser miel de agave o miel natural de abeja. Se la voy a poner directamente. ¿Está entiendo? Ahí está. Que sea una cucharada aproximadamente. Y pues bueno, aquí ya tengo la base líquida. Se la voy a poner. Vamos a empezar a batirla. Bueno, aquí ya está. Huele riquísimo. Y también lo que voy a utilizar ahora es voy a rallar un poquito de limón, de la cascarita de limón, para darle un saborcito al limón. Ah, mira, ¿qué tal? Esto le va a dar un riquísimo sabor a esta capirotada. Aquí no se desperdice absolutamente nada. Y pues bueno, lo que voy a hacer, la voy a dejar así. Y ahora lo que voy a, en un contenedor para el horno de microondas, que ya lo puse a calentar a 350 grados. El pan, lo que va a ser saludable esta receta es, vamos a utilizar un pan integral, bolillo integral, ¿ok? No utilizan el pan blanco, obviamente. Aquí ya se le está dando el toque saludable. Yo los corté en trocitos y los voy a ir acomodando a la parte de abajo. Para luego ponerle toda la mezcla de lo que acabamos de licuar. Conforme vayamos acomodando aquí el pan integral, también le vamos a ir poniendo un poco de pasas, para que quede en la parte de en medio también. Y le voy a espolvorear también un poco de canela. También le voy a ir poniendo un poquito de la mezcla, porque todo eso quiere, es para que se vaya mojando el pan. Le pongo la siguiente capita del panecito. Y aquí arriba es donde le vamos a poner más ingredientes. Ecomódenlo de una forma que quepa bien todo. Perfecto. Voy a hacer lo mismo, voy a espolvorear un poco más de canela. Vamos a poner más pasas. ¡Wow! ¡Qué rico esto! ¡Huele delicioso! Y también le voy a poner un poquito de coco rallado. Para darle otro toque saludable, vamos a ponerle un poquito de chía. ¡Wow! Y por último, vamos a terminar de poner aquí toda la mezcla, para hacer que se vaya a mojar muy bien todo el pan. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dejar reposar el pan con la mezcla, por aproximadamente 30 minutos, una hora más o menos, en el refrigerador. Ya que esté un rato reposado y que el pan absorba todo lo líquido, lo vamos a meter a hornear por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, depende cómo vaya quedando. Así es que bueno, vamos a ponerlo en el refrigerador. Bueno, pues ya dejamos reposar un rato el pan con la leche y la mezcla que le pusimos. Ya tiene literalmente todo, ya está listo para ir al horno, pero yo le voy a poner un poquito, unas rabanaditas de plátano, para que agarre también el saborcito de plátano, así encima. En realidad puedes ponerle la fruta que tú gustes, pero tradicionalmente muchísimas personas le ponen plátano, la capirotada. Entonces, aunque realmente si te das cuenta, esta no es muy tradicional, pero pues de eso se trata, ¿no? De hacer cosas diferentes y pues esta va a tener un toque súper saludable, donde le estamos poniendo de todo un poquito. Y también lo que voy a ponerle es, vamos a poner un poquito más de canela encima, a espolvorarle un poquito más de canela. ¿Sí? Para que quede así, rico. Y si tú quieres algo crujiente, le puedes poner un poquito de almendras picadas, ¿sí? Entonces yo con la mano voy a utilizar solamente un poquito. Aquí las voy a desparramar y listo. Entonces esto va al horno por aproximadamente 35, 40 minutos más o menos. Ya está. Así es que miren, vamos a ver cómo quedó. Con mucho cuidado, obviamente, porque está caliente. La vamos a sacar de aquí, de este lugar. ¡Wow! Quedó súper, súper esponjadita. Así es que vamos a ponerla por aquí. ¡Wow! Esto huele delicioso. Obviamente déjala que se enfríe, pero para el propósito que vamos a tejer del video, te voy a mostrar un poquito, para que veas lo rica que quedó. ¡Wow! ¡Súper esponjadita! Vamos a servirla. Un poquito, vamos a ver las cantadoras. ¡Wow! ¡Deliciosa! Y pues bueno, amigas, aquí tienen una versión muy saludable de una capirotada. Tanto puedes hacer una cremita de yogur griego y canelita para ponerla encima. O simplemente disfrutarla de esta forma. ¡Wow! Esto huele de maravilla. ¿Quién la quiere probar? ¡Yo! ¡Pero está caliente! Vamos a ver. Un pedacito. ¡Wow! ¡Deliciosa! Bueno, pues yo voy a seguir comiendo, así es que espero les guste. Y si les gusta, recuerden dejarme saber. Y también no se les olvide utilizar el hashtag Cocinando con Carmen. Y pues bueno, amigas, nos vemos en el próximo video. Y pues lo siento mucho aquí. Hasta aquí se queda el video, porque yo tengo que comer esta capirotada. ¡Wow! Mmm, que rico. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.